Esta melodía se llama El Travieso y dice, compadre... Quiero dejar un corrido bien grabado en tu memoria Del rancho de San Felipe salió a cubrirse de gloria Ese caballo, un traveso Voy a contarte la historia En Jiménez, Tamaulipas, empezó a roguir la fiera Ahí le ganó al revólver, una bestia muy ligera Corrieron trescientas yardas Pues huyó en toda la tierra Un Junturipi, un Derby, el Monterrey y el Arredo Fueron cuarenta caballos Todos los que convivieron Dicen que los treinta y nueve No va a ser lo algo le dieron Caballos de cinco estados Disputaban las apuestas Tamaulipas, Tamaulipas y Coahuila Nuevo León y Zacatecas Se fue sin par en Patralgo También derrotando a Tamaulipas En su triunfo más reciente Lo que se besó la tierra Y al grito de su jinete Vamos travieso a la meta Recuperaba el terreno Mediéndole media bestia Medico Arturo Rivera Joven de mucha palabra Nacido entre los caballos Y los quiere con el alma Cuando él amarra el buitrato Esa escritura lo que habla Domino trescientas yardas Luego trescientas cincuenta Ahora se va para el Houston A competir en quinientas Es el sueño de Don Lupe La máxima competencia Llevo Don Lupe Rivero Llevo en su traila el travieso Muchos trofeos y detallas Orgulloso de su pego La prensa de confirmada Su triunfo daba un riteco Avanzamos con la música Tanto la raza que gusta de la música norteña Allá en San Carlos Allá en Villa de Casas En Jiménez En Avanzón Nuestro saludo musical Subtocado La-